Es un partido y punto. Y lo voy a dar todo, como si fuera la final del Mundial, porque eso es lo que me corresponde. Yo soy un optimista profesional, si no con la carrera tan desequilibrada en el momento que he tenido, que no me ha ido tan bien, me he tenido que reinventar. Simplemente disfruta el presente, agradece el reconocimiento a su labor y goza de lo que significará este partido sin pensar demasiado en el futuro. Soy feliz, es uno de los días más felices, con el nacimiento de mis hijos, es uno de los días más felices. Mis padres ahí en el cielo me deben estar viendo, que era mi sueño y bueno, lo hemos podido cumplir. Pita, Santi Bañez, arrancan los primeros 45 minutos, el partido de la permanencia, comercio y pacífico. Va de zurda, busca para abajo, remate. ¡Gol! 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 Deportivo Géminis, derrotó sin problemas a una Universidad San Martín, disminuida sin la presencia de su principal figura, Ángela Ley. La mejor opuesta del Mundial Juvenil, no jugó por una descompensación. Con el resultado 3-0 a favor del equipo de comas, solo le quedaba a Sara Joya y sus cupilas, esperar por el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, se vaya a un quinto set. Esto les daría automáticamente el ansiado título juvenil. La primera división del fútbol peruano ya tiene nuevo integrante para el próximo año. San Simón de Moquegua se consagró como el campeón de la Copa Perú, a pesar de haber caído 2-3 ante Unión Guaral, y dio la vuelta en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua. San Simón abrió el marcador apenas al primer minuto con gol de Rodríguez, quien volvió a marcar a los 32, pero el club visitante le dio la vuelta con goles de Alonso Díaz, Chávez y Sánchez, en una victoria que quedó para la anécdota. ¡Gol! ¡Gol! De Universitario la armaron bien por el costado, con Guastavino que llegó al fondo, que lo sacó a Guadalupe de su posición, el cabezazo de Ruidías, el cabezazo que movió a todos, y ahí, donde manda Capitán, donde manda el Capitán, agarró la bandera, se la encontró ahí, olfateando, olfateando, oliendo que podía llegar. Fugó corto, Garcilazo, se va a venir el centro, el centro arriba, el centro... ¡Gol! 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 De Real Garcilazo, la especialidad de Garcilazo, saca petróleo en los valores aéreos, en la pelotita parada, arriba, jugó rápido la respuesta de Carballo, después del primer cabezazo de Montes, pero ahí, si Galicchio apareció, ¿por qué no yo? Dice, otro central, otro defensor central, Rolando Bogado, un gol masiva verde, decía Pedro, olfateaba el Internacional. Ramúa, da la orden el árbitro, Ramúa... ¡Gol! 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 Le va a dar el Chino Jiménez, el Chino Jiménez... Los palos son así, a veces juegan para los delanteros, penal clave a Ortiz, 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 ¡Gol! ¡Gol! Va Christopher González, Christopher González, ¡Gol! ¡Gol! Va Ramos, 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 Ramos... Carballo... Respondió José Carballo, respondió el arquero... Ha pateado, uno más Garcilaso, va Gómez para empatarlo, va Gómez, 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 Gómez... ¡Gol! La cruzó... El cuarto penal para Garcilaso, va Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe... ¡Gol! Corre Valor y todo... ¡Gol! ¡Gol! Va ahora Guastavino, adelante Garcilaso, 4 a 3... Guastavino, 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 ¡Gol! ¡Arriba! ¡Gol! El último penal de Garcilaso, Ferreira, Ferreira, Ferreira... ¡Gol! ¡Gol! Para Raúl Ruidía, 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 Ruidía... ¡Gol! ¡Arriba! ¡Gol! ¡Va Rey, Rey, Rey! ¡Afuera! ¡Romero, Romero, Romero! ¡Gol! ¡El Pipa! Perdió la oportunidad, Romero... Quiso colocar... Respondió Carranza... Retamoso, Retamoso, Retamoso... ¡Bueno! ¡Otra vez Carvalho! ¡Iba Duarte, Duarte, Duarte! ¡Gol! 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 ¡De Universitario! ¡Gol! ¡Este es la fiesta de la UNO! ¡Este es la fiesta de la UNO! ¡Gol! 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 ¡Gol!